¿Qué ves aquí con Flavio Medina? Flavio Medina, fíjate que él es un hombre, ¿qué características tú que eres actor debe tener un villano de telenovelas? Pues un villano tiene que tener fuerza, tiene que tener temperamento, pero también tiene que tener la dulzura para envolver a las víctimas, ¿no crees? Pues él tiene todo eso y más. Fíjate que Flavio Medina, ¿qué te decía yo? La firmeza del carácter se ve en los ángulos que pueda tener la escritura y en lo vertical. Él tiene una gran firmeza, él además es un villano extraordinario, él como villano es una persona que además está buscando retos, es un hombre que está buscando cosas nuevas. Y fíjate cómo firme, redondo y escribe anguloso. Él sabe proyectar mucha amabilidad porque con la gente es muy amable, pero cuando tiene que ser autocrítico, cuando tiene que juzgar su trabajo, ha de ser súper duro.